Bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada. Hoy vamos a jugar un juego de Game Boy Advance en una Gamecube con el Game Boy Player y estáis viendo en pantalla qué juego es del 2003 de Kemco el Top Gear Rally. ¿Por qué el Top Gear Rally de Game Boy Advance? Bueno pues sabiendo la serie de Top Gear que estoy haciendo para el canal el amigo el amigo Chema de Clifkin Channel, hoy me cuesta un poco pronunciarlo, nos dijo que me dijo que probara este juego, que estaba en tres dimensiones, que no estaba mal, que pertenecía a la saga Top Gear y lo que estamos viendo pues se ve muy bien, vamos a ver qué tal, vamos a ver la jugabilidad. Yo sí lo conocía pero nunca había jugado, nunca me había puesto con él, así que vamos a descubrirlo ahora mismo. Estamos con un mando de Gamecube, estamos jugando la Gamecube como he dicho, esto se ve bastante mejor en una Gameboy Advance, está claro. Pero bueno, es lo que tenemos aquí, aquí vamos a jugar como siempre estamos jugando en CRT, así que... y vamos a ver qué hay por aquí, garaje, campeonato, contras, una carrera rápida, una carrera rápida, sí, tampoco, valle de tierra, ciudad paraíso, paisaje alpino, llanura, muerte, grandes lagos, toma, vamos a darle a los grandes lagos, a ver qué tal y bueno, cuidado, tiene sus voces digitalizadas, a ver qué tal se maneja parece que es un juego de rallies muy al uso Esto, aquí lo mismo estamos viéndolo, no sabría la impresión que está dando, viéndolo por la tele y tal Pero esto es un portentazo gráfico, estamos hablando que esto corre en una Gameboy, una Gameboy Advance, perdón La Gameboy Advance, pues tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles y bueno, no está nada mal, no está nada mal Esto está por encima de una Super Nintendo Quizás con el chip FX2, no, no lo sé, eso ya es muy complicado de medir y tal, pero ahí tiene popping las físicas como siempre, cuidado los carteles esos, pues son de hierro porque no voy a parar el coche en seco un poco confuso, los fondos, pelín confusillo uy, que me he equivocado, le da el botón de del menú de la Gameboy Player yo no voy a llegar no llego, así he llegado por lo mínimo está bien, cada vez, la sensación de velocidad no está nada mal evidentemente el juego este, pues penaliza mucho al verlo en una pantalla tan grande penaliza bastante, está claro penaliza un poquito pero les digo yo una cosa espérate a ver si puedo bien, ya voy cogiendo el truquillo a las curvas a la inercia del coche el sonido, no tiene música no tiene música, eso siempre me extraña a mí en un juego sea cual sea el juego siempre me extraña que no tenga música ya no voy a llegar, ¿no? no ay, 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 llegué pero ya la próxima no voy a llegar las voces digitalizadas, pues son voces digitalizadas pero se escuchan muy, muy, muy mal una calidad muy baja el sonido, el sonido peca mucho, es malo el sonido es malo, vale gráficamente me gusta aunque se piselea mucho pero claro, estamos hablando una vez más sé que me repito mucho voy a ver una cosita aquí vamos a ver si yo puedo yo quería quitar la pantalla normal vamos a ponerla normal porque se verá mejor a la repetición no venga, vamos a elegir otro la llanura de la muerte aquí así verá un poquito mejor no se verá tan tan pixelado la otra es que estábamos forzando mucho se ve bastante mejor vamos a ver qué tal tiene mucho popping muchísimo popping evidentemente no no es un juego fácil supongo de hacer correr en una Game Boy Advance esto era muy potente a nivel en los 2000 en una portátil evidentemente hasta que no salió la PSP la N-Gate quizá le dio un repasito a la Game Boy Advance en 3D probablemente probablemente no si era más potente la Nokia N-Gate pero bueno aquella no tuvo mucho éxito pero bueno los que veríamos de una Game Boy de una de una Nintendo 64 en sobremesa una Game Boy a nivel de o Game Gear a nivel de portátil pues cuando veíamos este tipo de gráfico en una portátil pues yo personalmente alucinaba es muy buen juego muy muy básico es cierto muy básico pero es divertido aún jugándolo en un sitio no adecuado es divertido y no es fácil tienes que correr que te las pelas para poder llegar hard left bueno pues hard el coche tiene su peso aunque no tiene no tiene física uff me cuesta hablar y concentrarme la física no no está no hay física ninguna todo es muy básico es un juego básico un juego de rally pues siempre más complicado la física la estrategia la conducción y claro eso requiere procesamiento requiere un juego complejo y este no lo es en en portátil no, no lo es no es arcade puro puro estirando arcade pero no es puro puro porque bueno no es simulador es más arcade que simulador evidentemente de simulador tiene poco pero no es no es un arcade puro y duro no llego puro 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 no pero es muy 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 arcade bastante arcade seguro que venga venga vamos coge otra vamos a ir mirando dos o tres paisaje alpino venga a ver que tal supongo que será de nieve claro esto vamos a verla vamos a verla como resbala a ver si hay física de algún tipo el sonido el sonido es terrible el sonido es terrible parece una mosca cojonera ahí muy los cambios de rasante esos si me gustan no está mal no es que tenga mucha no es que tenga mucha verticalidad no se ven los circuitos arriba apenas se ven abajo no parece que haya puente y tal pero de vez en cuando los cambios de rasante pues se ve pues se ve un poco por donde va a venir la carretera está bien fíjate mantiene los cuatro coches en pantalla ahí mueve cuatro coches en pantalla muy bien no se despeina no tiene caída de frame no tiene problemas técnicos ninguno va muy rápido muy fluido eso es muy importante los juegos de coches siempre lo digo y siempre lo diré una de las cosas más importantes en un juego de conducción es la fluidez la comodidad jugando que todo vaya a la velocidad a la velocidad que debe ir esta gente va en sobre raíles la 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 inteligencia artificial pues no es muy allá no es muy allá este circuito es más fácil bastante más fácil supongo que también estaré yo ya cogiendo el truquito pero no pero no creo que sea yo yo creo que esto es un muñeco de nieve seguro que está hecho de hierro eso de lo del contador de tiempo pues eso sí es 100% arcade 100% bueno 5 de 8 tengo que ir pasando las bandas estas bueno vicarifú claro que tengo cuidado lo intento sí sí lo intento el tiempo es escaso verdaderamente bueno a ver si nos pasamos algún circuito al menos este easy easy cuidado con el cartel de hierro esa es la meta o falta una vale llegada está muy bien hecho el el modelo del coche está muy bien muy bien hecho vamos a elegir otro y ya está ¿sabes? porque tampoco vamos a jugar a ciudad paraíso porque el valle ese de tierra ese salió al principio en la demo y ya vemos todos los circuitos ya está mira lloviendo siempre salgo el último soy el más pardillo vamos a ver se maneja muy bien con el mando de la gamecube tengo que decirlo muy muy bien esta pantalla está más cargada de elementos los edificios y el popping es más confuso por lo menos para mí a nivel de colorido y de y de y de darme cuenta de lo que está pasando me cuesta un poquito me cuesta un poquito está todo como muy cargado no sé explicarlo es más confuso y el popping es muy desagradable al estar tan cargado la generación del escenario pega más el cantazo esta fase es bastante más desafortunada ¿vale? bastante pero bueno bueno si piso la acera pues el coche no se desacelera es curioso eso puede ser un detalle que no me gusta porque si es acera pues es acera hombre si fuera gravilla tierra lo que sea pues yo lo entiendo mira ha pegado un zambombazo con creo que ha sido una cabina de teléfono bueno esto no debería ser porque si va por la acera eso no me gusta aunque claro tontería para que no para que vayas por la carretera pero no es creíble creíble que tú pises una acera y el coche se desacelere me cuesta mucho me resulta muy confusa me marea un poco no sé explicarlo quizá en la pantallita de la Game Boy se vea bastante mejor pero aquí no es adecuado la la fase esta con tanto popping y tanto no no me es cómoda para jugar una pantalla así tan grande no es cómoda pero bueno venga que seguimos vamos por la mitad del circuito y ya vamos a fastidiarla pero bueno es que no vea esta gente se pone ahí vamos a por él vamos a por él cortarle el paso entre ellos no pero no vea no vea esta gente esta gente van sobre raíles sobre raíles bueno pues no llego bueno pues ya está aquí lo voy a dejar conclusiones bueno no está mal el juego no es para jugarlo en una tele no es para jugarlo en una tele evidentemente porque resulta un poco molesto gráficamente un poquitín molestito como juego pues casi 100% arcade no puro y puro y duro tampoco hay algo y que me resulta que no pero se puede decir que es arcade un juego arcade total que más que más el sonido horrible horrible en el que si hay música y no está mal pero durante el juego es horrible y bueno ausencia total de física apañado gráficamente en algunos sitios en otros pues altibajo gráficamente vale los modelos de los coches no están mal eso sí es muy fluido eso es va a un punto a su favor pero no despunta para mi forma de ver no termina de despuntar aunque en una gameboy a pants probablemente sea más amigable y sea más divertido vale en la tele falla un poquito pero bueno y nada despedirme saludar al y dar las gracias al amigo Chema de Clickinz Channel Clickinz Channel y nada nos vemos en el próximo episodio venga chao chao chau 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 chau